Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Sina y por si no me conoces y el día de hoy voy a estar haciendo un video de preguntas y respuestas que lo dije en mi anterior video que me dejarán un montón de preguntas. Muchas gracias a todos los que me enviaron una pregunta así que bueno, vamos a empezar porque el video creo que va a ser largo porque fueron bastantes. ¿Qué es lo que más te sorprendió, Gusto y algo que no te haya agradado de Ecuador? Lo que más me sorprendió fue la diversidad que tienen a pesar de que es un país muy pequeño algo que me gustó, la comida me encanta y que no me haya agradado podría decir que es el calor de Guayaquil. ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela? Definitivamente sería mi familia y mis amigos. ¿Cuál es tu comida favorita? Sin duda mi comida favorita ever de todos los tiempos son los ñoquis con salsa napolitana y bastante queso parmesano encima. Ay, tengo muchos años que no como eso. ¿Qué fue lo más miedoso que viviste en Ecuador? Lo más miedoso que viví definitivamente fue el terremoto del año pasado. No estaba preparado para eso. ¿Te gusta Ecuador? ¿Qué edad tienes? ¿Tuviste mascota? Me encanta Ecuador. Tengo 22 años. Sí, 22. Y sí tuve mascotas. Tuve un perro y tengo dos gatos en Venezuela. Si pudieras tener un deseo, ¿cuál sería? Podría desear entonces que la crisis de Venezuela se acabe. Ese sería mi deseo. ¿Cuál fue la bofetada más épica que te han dado tus padres y que la ocasionó? No tengo recuerdos de que jamás me hayan pegado una bofetada mis padres. Además porque mi mamá siempre decía que nunca me daba en la boca porque le había salido demasiado caro mis dientes. Y sí chicos, yo usé dientes. Dientes, obvio usé dientes. Usé brackets por como 5 años y salieron bastante costosos. Por eso mi mamá decía que no me pegaba. ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus metas para este 2016? Saluditos desde Lima, pero un beso enorme desde Guayaquil. Y bueno, yo me dedico a la fotografía. Yo estudié audiovisuales. Y me dedico a hacer fotografías y videos de eventos y eventos corporativos. Y mis metas para este 2017 chicos, vivir. Vivir la vida, vivir bien. Porque nunca he sido una persona que dice como que resolución es para 2017. O sea, simplemente casi que como vamos viendo, vamos viniendo. Y desde que me mudé han pasado tantas cosas que realmente planearlo. Uno no sabe qué le debe para el futuro, para dentro de dos meses. Ni siquiera dentro de un día. Porque justamente hoy tuve una entrevista en un canal de televisión en vivo. Y créenme que ayer yo no sabía que esto se pudiera pasar. Así que trato de no planificar nada. Simplemente dejarme llevar por las acciones que pasé en el destino. Ay, qué romántica suena. Y sí chicos, hoy estuve en una entrevista en la televisión. Estuve en Gama TV en el programa de Mañanitas. Hablando sobre la tendencia de cejas del 2017. Y si ustedes en algún punto quieren saber cuál es la cara de Sinai cuando está extremadamente nerviosa y cagada. Tenían que ver esta cara. O sea, yo simplemente me repetía en mi... Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos, Sinai. Bonitos y gorditos. Estaba súper nerviosa. O sea, temblé con una gelatina. Pero en serio, fue una experiencia súper bonita. Y le tengo que dar las gracias a ustedes y a la gente de Gama TV también. Porque gracias a ustedes que me ven y me apoyan y me siguen y me quieren. Estas cosas pueden pasar que... En serio, nunca, nunca, nunca me planteé que me llamaran de un canal de televisión a hablar. Es como... Oye Sinai, ¿por qué empezaste a hacer videos en YouTube? Yo empecé hace demasiadísimos años en YouTube. Casi que en la parehistoria. En los comienzos de YouTube. Donde ser YouTuber simplemente era algo muy raro. Un paseo de tiempo muy raro. Y empecé a hacer videos en YouTube porque quería hacer lo que veía que hacían estas chicas. Que en ese momento eran muy, muy poquitas. Estaba Zahamira, estaba My Makeup Corner, ya estaba Yuya. Y yo quería hacer exactamente lo mismo que ellas hacían porque yo tenía un afán de comunicar. Rafael Ron me pregunta, ¿qué YouTubers te gustan ver? Yo veo YouTubers muy variados. Me gusta mucho Visito Comunica porque me gusta Comunica y me gustan las cosas que hablo, los reportajes. Me gustan muchísimo los dailies. O sea, soy una fan ever de Melomore. Me encanta en la verga. Me encanta Mox porque me hace reír mucho. Y me gusta un canal que se llama Japón con Jamón. Que habla sobre cosas de Japón y es un español con una japonesa. Me fascina y me encanta cómo editan. O sea, yo quiero ser como ellos cuando salgan o cuando haga videos en la calle. ¿Qué música escuchas y cuál es tu cantante favorito? Bueno, te voy a dejar un video que hice de las 20 canciones. Te lo voy a dejar acá en las tarjetitas y te las voy a dejar acá en la caja de información. Que lo hice hace como dos meses y ahí puedes ver más o menos cuáles son mis gustos musicales. ¿Qué país te gustaría conocer? Bueno, a pesar que ya estoy acá en Ecuador, me encantaría poder hacer turismo nacional porque tienen unas maravillas acá. Dios mío, me fascina. Me encantaría conocer 100% Ecuador. Me gustaría conocer también un poquito de ciertas cosas de Venezuela que no conocí como Canaima. Y me encantaría conocer México. Amo México. Llévenme para allá. Si Naid es tu verdadero nombre, es que es muy raro y nunca lo había escuchado. Bueno, sí, mi nombre verdadero es Naid. No soy, nunca he usado ningún seudónimo en mis redes sociales. Y el nombre básicamente viene de mi abuelita. Me preguntan, ¿alguna vez sufriste de desorden alimenticio por muy firi firi? Jamás, chicos. Siempre he sido así de flaca y eso se los puede decir mi mamá. Siempre he sido un palillo. ¿Tienes hermano? Sí, tengo un hermanito de 7 años. ¿Te han subido a la metrovía o a un bus urbano? Obvio, todos los días que tengo que salir tengo que agarrar bus y a veces la metrovía. ¿Te han robado en Ecuador alguna vez? Nunca me han robado en Ecuador, solo me robaron en Venezuela. Que aquí les dejé un video, les voy a dejar acá en las tarjetitas y acá abajo. El video de la primera y última vez que me robaron. ¿Lo más rico y lo más feo que has probado en Ecuador? Lo más rico el encegollado. Arriba, arriba. Y lo más feo, que es lo que a mí no me gusta, el hígado. No. Alas, hígado. No. ¿Tu mejor recuerdo de la infancia? Mi mejor recuerdo de la infancia me acuerdo que fue un viaje que hicimos. Fuimos a coro y fuimos a los médanos. Y fue una experiencia tan chévere. Es el mejor recuerdo que tengo de mi familia. Y sobre todo porque mi papá en ese momento sí se creen. Después ya no. Yo siempre veo esta pregunta en tags y en preguntas y respuestas de otros youtubers y nunca dicen quién carajo les cae mal. Yo sí les voy a decir que me cae mal. Me cae mal un tipo que se llama Reset. No, pero suerte. ¿Eres casada, soltera, divorciada, viuda? ¿Tienes marinovio o en busca o lesbiana? Bueno, yo tengo novio, aunque supuestamente es un marinovio. Habla 100% por 100% el inglés y lo escribe. No hablo inglés. Hablo español. No me gusta, no me gusta. No soy fanática de nada. Pero es que ni de fútbol, ni de béisbol, ni de ping pong, ni de ajedrez, ni de nada. De tu pelo. De mi pelo, nada. No. Y bueno, chicos, estas fueron todas las preguntas. Intenté de verdad decir lo más posible, responder lo más posible, pero de verdad es que fueron muchísimas. Les voy a dejar acá una encuesta con los posibles videos que puedan tener para la próxima semana. Y recuerden que yo subo los videos todos los sábados a las 5 de la tarde o en Ecuador. Yo te mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! Y conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!